... ... ... ... Se transmite LRA Radio Nacional, LS82 TV Canal 7, Buenos Aires, República Argentina y todas las emisoras y canales que integran la cadena nacional de radio y televisión directamente desde el Salón de Actos Felipe Vallefe, en la sede central de la CGT de nuestro país. Es esta otra de las habituales reuniones del primer mandatario argentino, Teniente General Juan Domingo Perón, con los distintos sectores gremiales de nuestro país. En esta oportunidad con los dirigentes de 118 gremios confederados de la República Argentina. Acompañan en el estrado del Salón de Actos al Presidente Perón, Su Excelencia, el señor Ministro de Trabajo, don Ricardo Otero. El señor Ministro de Bienestar Social, don José López Rega. El secretario general de la CGT, señor Adelino Romero. Y todos los dirigentes de la mesa directiva de la Confederación General del Trabajo. A continuación se podrá escuchar el mensaje del excelentísimo señor Presidente de la República Argentina, Teniente General Juan Domingo Perón. Bueno, compañeros, comienzo por agradecerles el tan amable salud. Y hoy, siguiendo el orden de las disertaciones que vengo realizando los jueves en la CGT, voy a tratar un tema que es de actualidad y que creo necesario aclarar desde el gobierno en un tema que está de actualidad, como es lógico, en la clase trabajadora. Se trata de la relación de sueldos y de costos de vida. O en otras palabras, precios y salarios. Tema de suma importancia para el mantenimiento de un equilibrio sin el cual, generalmente, el hilo se suele cortar por lo más delgado. Para esto quiero, en pocas palabras, historiar este desenvolvimiento en nuestro país. Hace ya 30 años, cuando se crea el justicialismo, nuestro país se encuentra, en este aspecto, en unas condiciones lamentables. En estos 30 años, todo el proceso social del país ha avanzado. En 1943, cuando empezamos a actuar nosotros, nuestro país no tenía casi industria. ni los alfileres que empleaban nuestras modistas. Acá en Buenos Aires se fabricaba en el país, todo venía del exterior. Nosotros iniciamos la industrialización del país. Es decir, fuimos convirtiendo una masa rural en una masa urbana organizada. Por eso, cuando se comenzó a trabajar sobre sueldos y salarios, preferentemente se comenzó por el trabajador rural. Desde trabajo y previsión, la primera reforma de fondos que se hizo fue el Estatuto del Peón. La situación de esos obreros rurales era muy próxima a la esclavitud. Algunas veces peor, como he dicho muchas veces. Había peones que ganaban 10 pesos por mes. 10 pesos por mes. Y el término medio de los salarios rurales no pasaba de 50 pesos por mes. Entre esto, había que considerar todo el proceso de la hierba, del tanino. Todos trabajadores rurales. Estaban, indudablemente, desorganizados y dispersos. De manera que no había nadie que pudiera ocuparse de la defensa de los intereses profesionales. El sector de la industria era insignificante. Yo recuerdo que cuando se hizo el Estatuto del Peón y obligamos a todo el mundo a poner un salario, porque 10 pesos no era un salario. En fin, se produjo en el campo nuestro un gran alboroto. La primera carta que recibí fue de mi madre, que tenía una estancia en la Patagonia, que me decía, si vos crees que yo le puedo pagar 150 pesos al opión, te has vuelto loco. Naturalmente que yo le contesté a renglón seguido. ¿Cómo? A renglón seguido le contesté, si no podés pagar, tenés que dejarlos que vayan a otra parte donde le paguen. En vez de tener 20 peones, tenés 10, pero pagálos, que es lo menos. Y lo pagó. Y estuvo conforme. Y tomó todas las medidas. Bueno, cito este caso porque eso fue general en el campo. Fue general en todo el país. Es decir, que por primera vez el trabajador rural llegó a entrar en una categoría de trabajador y no de bestia de trabajo o de esclavo. Desde entonces hasta ahora han pasado 30 años. Y nosotros ese país que recibimos en el 46, sin industria, lo dejamos cuando en 1955 debimos abandonar el gobierno por la presión del levantamiento militar, lo dejamos fabricando ya toda la industria mediana en una línea completa y exportando ya manufactura. Fabricando máquinas diésel eléctricas con lo que reemplazamos los ferrocarriles, camiones, automóviles, tractores y toda la línea ya iniciando de la industria mediana. Todo ese proceso fue acompañado precisamente por las medidas sociales que desde trabajo y previsión se fueron realizando. Para hacer un guiso de liebre, lo primero que hay que tener es la liebre. Por eso nosotros pensamos que el paso inicial era el de poder consolidar una organización de los trabajadores rurales y de los trabajadores urbanos. Esto es fácil hacerlo en los trabajadores urbanos y es difícil en los rurales porque están tan dispersos y sometidos a tantas influencias raras de las fuerzas patronales, de la costumbre, de un montón de cosas que para realizarlos se necesita que pase tiempo. Sin embargo, fuimos dando pasos importantes para la organización. Fue entonces cuando pudimos pensar en organizar los elementos necesarios para poder establecer un equilibrio perfecto entre el costo de la vida y los salarios que se pagaban. Comenzamos por formar lo que llamamos el Instituto de la Remuneración que funcionó en Trabajo y Previsión y que estudió localmente como también desde un punto de vista general los salarios con relación al costo de la vida y nos dio un índice para poder establecer lo que nosotros llamamos entonces el salario vital móvil, es decir, una base debajo de la cual no podía estar ningún trabajador porque estaba sumergido, es decir, porque no ganaba lo necesario para hacer frente a un costo de la vida. Ese fue el punto de partida ya en 1948-49 desde Trabajo y Previsión. Fue así que se fue estableciendo paulatinamente ese equilibrio. Equilibrio que se refleja perfectamente bien en los porcentuales en la distribución de la renta y en la distribución de los beneficios. en 1955 la proporción establecida y consolidada en un país con muy débil inflación, casi sin inflación, era el 47,7% de los beneficios iban al trabajo y el 52,3% iba para los patrones, para las empresas. Eso en ese entonces resultó justo porque el poder adquisitivo de la masa había aumentado extraordinariamente. Merced a que congelados los precios no habíamos permitido que la inflación anular a todo beneficio. Yo recuerdo que en el 54, una de las últimas reuniones que hice yo en la presidencia, donde concurrieron todos los secretarios generales de los gremios argentinos, yo les pregunté en este aspecto si estaban conformes, si estaban satisfechos. Y unánimemente me dijeron que no queremos aumento de sueldo, lo que queremos es que no aumenten tampoco los precios. Y efectivamente... yo allí aprendí esta lección. Fue cuando nosotros establecimos ya a mediados de la tercera o en la segunda mitad del primer gobierno justicialista establecimos los convenios colectivos de trabajo sobre esta base, sobre un salario vital móvil regulado por el Instituto de la Remuneración, porque en unas zonas es posible aumentarlos, en otras zonas no, las zonas no son todas iguales, hay una general, general, sí, pero sobre esa general hay particularidades, porque muchas veces se nos ocurrió que los convenios colectivos de trabajo establecieron precios generales y algunas fábricas no las podían pagar. Entonces, era peor que cerraran porque quedaba una cantidad de gente sin trabajo. Entonces, a esos convenios colectivos de trabajo respondían las fábricas directamente acordando con sus obreros y decían nosotros no podemos pagar cuánto y se pagaba el máximo que se podía pagar, es decir, una colaboración. El trabajador aceptaba un menor salario, no muy grande, pero por lo menos un menor salario por acuerdo con la fábrica, porque es claro que aún para él era peor que cerrar. y en todo eso llevó a un perfeccionamiento que después de la caída del gobierno justicialista, como las demás cosas, se vino todo abajo, porque eso se fue destruyendo de una manera o de otra. Y volvimos a muchas cosas que los argentinos creíamos ya totalmente superadas para nuestro futuro. Al hacerme cargo nuevamente del gobierno, es decir, cuando ya calculamos que eso era una cosa posible, comenzamos a estudiar este problema y nos dimos cuenta que en la situación creada era indispensable que estableciéramos un modus operandi, una manera de actuar que permitiera crear valores, no destruirlos. Y para crear valores lo mejor es acordar, ponerse de acuerdo, porque la lucha, y bueno, la lucha es siempre una destrucción de valores y nadie en la vida, ni los patrones, ni los trabajadores pueden mejorar con la destrucción de valores. Es necesario en esto tener una alta comprensión. Yo comprendo y entiendo que la misión del dirigente sindical es tratar de mejorar. Esa es una cosa que es consustancial con su propia existencia. Él debe luchar por mejorar, porque si él no lucha como los otros luchan, siempre va en la pérdida. Es... Es humano y es lógico que de buena fe cada dirigente quiera mejorar a su gremio. Yo recuerdo que en unas reuniones muy importantes que yo hacía en 1949 o 50, con los industriales para irlos convenciendo en la necesidad de ponerse de acuerdo. En aquella época no era posible porque los patrones no estaban organizados. Hoy es posible porque hoy son organizaciones las que comprometen y se entienden. Antes no había esa organización patronal. La creamos también nosotros. Entonces, ahora es posible que dos grandes organizaciones se entiendan y se pongan a trabajar conjuntamente para el bien del país y para el mejoramiento de la clase trabajadora. Yo recuerdo que en una reunión me hizo mucha gracia y siempre me lo he acordado porque un petizo así industrial que estaba en eso me dice pero es que los trabajadores quieren ganar cada día más. Y yo lo miré y le dije ¿y usted no? el que cada uno quiera ganar siempre un poco más es mejor. Es mejor. Ahora, lo inteligente y lo lógico es estudiar las formas en que se puede llegar a realizar eso sin perjuicio de nadie porque mejorar un lado perjudicando al otro no puede ser permanente. La estabilidad viene por un equilibrio y el equilibrio viene por un arreglo que a las dos partes les satisfaga. Quizás no todo lo que se ambiciona pero sí todo lo que se necesita que eso es lo importante. es decir ese equilibrio es lo difícil de establecer y que la ruptura de ese equilibrio es el que trae los grandes diremos las grandes perturbaciones que no son sino la destrucción de valores. Esto es lo que en buena fe uno acepta y comprende. Naturalmente que hay hay algunos otros factores que ya no son de tan buena fe hay algunos que quieren Lola por Lola nada más. Frente a todo ese problema antes de hacernos cargo nosotros de este gobierno que para cualquier hombre es un presente griego porque la situación en que hemos recibido el país es realmente lamentable o era realmente lamentable. Un país que tiene obligaciones con el exterior por siete mil millones de dólares multipliquémoslo por mil y vamos a tener una idea de lo que es esa deuda. Ahora a esa deuda corresponde una deuda interna eso es con nuestros hermanitos del norte ahora en el orden interno que también se ha generado una deuda inmensa como consecuencia de que todo era déficit ya se calculaba el presupuesto con treinta mil millones de déficit como quien se toma una pastilla sin que a nadie le produjera la mayor extrañeza pero es que esos temas hay que pagarlos esos treinta mil millones así nosotros nos encontramos con una deuda interna por déficit de toda naturaleza de tres billones es decir tres millones de millones ya una cosa que es de loco ya no se puede leer con tantos ceros y todos esos compañeros hay que pagarlos y de la única manera que se puede pagar es haciendo plata y como dice el tango para juntar chirola hay que laburar entonces de lo que se ha tratado es precisa de interés organizar el trabajo y realizarlo dentro de las posibilidades sin que todo eso negativo gravite en mantenernos estáticos no el país es como un negocio un gran negocio es un negocio individual amplificado eso es el país y en los negocios bueno cuando se hacen buenos negocios se enriquece cuando se hace el malo negocio se funden esto también cuenta para el país y para el estado especialmente lo que tratamos de hacer es trabajar para crear no dar pasos más largos que los que nos permitan los pantalones pero tampoco quedarnos sentados le estamos dando a todo lo que es posible y ganando de todos lados un poquito observen ustedes que ya en lo que va de este tiempo seis meses en la proporción de la distribución de beneficios hemos pasado del 33% que era lo que distribuían entre los obreros al 42% ya en este momento ha aumentado al 42% tendemos al 50% poco a poco como hemos venido realizando esto nuestra moneda que antes estaba totalmente desvalorizada ha mejorado en estos 180 días el 40% de su poder adquisitivo es decir antes un dólar costaba 1450 dólares cuando yo llegué acá y en este momento cuesta 960 970 y lo iremos bajando más es decir que en pesos ley un dólar cuesta 9 pesos 80 de manera cuando nosotros llegamos aquí no teníamos ninguna reserva financiera hoy ya tenemos 1300 millones de dólares en la caja compañeros todo esto va conformando pero ya tenemos y yo les voy a entregar a todos ustedes cada uno de ustedes tendrá un plan quinquenal un plan trienal en ese plan trienal ustedes serán cómo estamos cómo vamos a estar en 1972 177 y cómo haremos para llegar a eso con números y cifras y lo iremos realizando con la misma tranquilidad con que hemos venido trabajando sin jorobar a nadie tratando de ayudar a todo el mundo y no complicándole la vida a ningún argentino que eso es lo que quiero decir y cifras un boom a nivel ahora mira p